Hola a todos y bienvenidos un día más a Satacanaw. Estas son las noticias del día. Samsung pospone los eventos de presentación del Galaxy Fold. Game Boy celebra su 30 aniversario. Vengadores Endgame no será el final de la fase 3. Y existe un submarino ruso portamisiles nucleares guiados por inteligencia artificial y drones subacuáticos. ¡Comenzamos! Tres problemas con su pantalla, Samsung ha pospuesto los eventos de lanzamiento del Galaxy Fold en España y China. Mal empieza su andadura el Galaxy Fold. El sorprendente teléfono plegable de Samsung ha tenido problemas con su pantalla y esa parece ser la razón por la que sus responsables han pospuesto varios eventos de presentación esta semana tanto en China como en España. Este miércoles, por ejemplo, la compañía había organizado un evento de lanzamiento para España, pero los responsables de comunicación de la empresa nos han comunicado que dicho evento queda pospuesto, aunque no se indica la fecha a la que ha sido reemplazado. A pesar de que en nuestras primeras impresiones no tuvimos problemas, han sido varios los teléfonos que se han estropeado durante los análisis de otros medios. Al margen de malas manipulaciones, los Galaxy Fold con problemas presentan parpadeos en el panel flexible. Todavía no está claro si la próxima fecha de reserva, el 26 de abril, y la de puesta en venta definitiva, que es el 3 de mayo, se mantendrán. La legendaria Game Boy celebra su 30 aniversario. Nintendo está de celebración porque una de sus consolas más conocidas cumple años. Ayer mismo, 21 de abril, se cumplieron 30 años desde que la primera Game Boy fuese lanzada al mercado japonés en 1989, llegando tiempo después a otros países. Gunpei Yokoi fue el creador de esta portátil que supondría un antes y un después en la historia de los videojuegos. Una consola con la que podíamos jugar en cualquier parte a cientos de títulos, muchos de ellos todavía recordados con mucho cariño hoy en día. Durante estas tres décadas de historia, Nintendo ha vendido más de 118 millones de unidades de Game Boy. En esta cifra se incluyen modelos surgidos más tarde, como la Game Boy Pocket o la Game Boy Color, con la que comenzamos a disfrutar del color. ¡Feliz cumpleaños, Game Boy! Vengadores Endgame no será el final de la fase 3, como algunos daban por sentado. Vengadores Endgame va a ser el final de una era para Marvel, y pensábamos que iba a ser la culminación de la fase 3 de las aventuras cinematográficas del estudio, pero no será así. Kevin Feitz, presidente de Marvel Studios, ha revelado en una declaración bastante escueta que la fase 3 llegará a su final con Spider-Man lejos de casa. Recordemos que no es la primera vez que Marvel nos sorprende con algo así, ya que la primera fase sí que concluyó con los Vengadores, pero para la fase 2 se optó por darle cierre con Ant-Man. Parece que el reino cuántico introducido en la cinta de Peyton Reed va a jugar un papel esencial en Vengadores Endgame, así que habrá que estar atento a las novedades que nos traiga Spider-Man lejos de casa. Por ahora sabemos que Marvel tiene en marcha producciones como Black Widow, Guardianes de la Galaxia 3 y Sanchi, que supondría la llegada del primer superhéroe asiático al universo. Un nuevo submarino ruso para la zona del Atlántico Norte y el Ártico. Ayer fue el día elegido por el presidente ruso Vladimir Putin para presentar su más reciente arma, el submarino nuclear Belgorod, una nave de 14.700 toneladas, el submarino más largo del mundo y el primero en contar con una flota de drones subacuáticos, además de con ojivas nucleares guiadas mediante inteligencia artificial. Cada una de estas cuenta con la potencia explosiva de 2 megatones, más de 130 veces de la potencia de la bomba de Hiroshima, y pueden ser detonadas bajo el agua para causar un tsunami radiactivo que ponga en peligro ciudades costeras con alas de casi 100 metros. Al margen de estas armas, el Belgorod cuenta con esa flota de 8 vehículos submarinos no tripulados equipados con pequeños reactores nucleares. Este submarino no es un efectivo más de la Armada, ya que responde únicamente a órdenes del presidente Putin. Y con esta noticia nos despedimos, ataqueros, pero nos vemos mañana con mucho más. Un saludo.